...puro, porque el alimento, el mal no permanece, cuando hay pureza primero en el pensamiento, después en el cuerpo, cuando hay pureza en todos los sentidos, todas esas cosas desaparecen porque desproporcionándose uno a comer y manejando mal el pensamiento, los sentimientos, las emociones, se dejan llevar como un torrente de cosas negativas, va consumiendo y va consumiendo, pero cuando uno para todo eso y busca las cosas puras en la naturaleza, como Dios nos dejó el agua, el aire, los elementos, todos nos valemos de lo natural, volvemos al seno de Dios y nos volvemos a edificar espiritualmente y nos volvemos a edificar internamente ya con el conocimiento que nos han enseñado los antiguos, que hubieron nuestros ancestros, los abuelos, los tatabuelos, los indios y todo eso, que ellos comían eran alimentos puros, se alimentaban de la naturaleza y no habían enfermedades, cuando ha visto una persona, a un indio o un campesino sufriendo el colon, o de estrenimiento, o de cáncer, o dolores de cabeza, esa gente es donde el campo y viven 80, 100, 100, y hubo época en que cuando la gente comía muchas verduras, todavía en los volcanes, por ahí esa gente que comía anajo, cebolla, todas esas cosas, hortalizas, encontraron gente de 170 años por ahí en los volcanes. Han encontrado chinos en las montañas, 180 o 120 años, no los documentan porque en ese entonces no llevaban, pues, no llevaban muy bien, cronológicamente, la fecha en el cual nacieron. La fecha. Sí. Entonces, por esas cosas, uno tiene que buscar una manera y esas cosas, llega un momento que uno, que comía carne, me derrochaba, me iba con los amigos a tomar por allá y todo eso y llegaba a las 2, 3 de la mañana y si había una libra de carne sudada o de pollo sudado, yo llegaba y me comía todo eso con papa, arroz y de todo eso, hasta que pasaron, antes el médico me dijo, ¿cómo es que usted lleva 20 años? Yo conozco personas con 3 y 4 años, ¿qué es eso? Le ha dado el cabo más tremendo y usted demoró 20 años, yo lo protegido porque eso totalmente sí, ustedes deterioraron 2, 3, 4, 5 años y han muerto de una cantidad de enfermedades diferentes y se le ha dañado el organismo, la cabeza, la circulación, el corazón, el colon, el hígado, los ríen, él no controló, él no, él tenía unas cuestiones que no le puso cuidado y como era un dolorcito y como el alcohol y las drogas y todo eso le duermen a uno, le duermen los órganos y todo, entonces uno llega y el hígado, como me dijo el doctor a mí, usted tiene el mal dormido porque usted, usted ha tomado alcohol y ha ingerido sustancia nociva, entonces tiene el mal dormido pero cuando se le despierte nadie se salva de eso porque ya el mal se despierte y no la persona se muere, pues ya no tiene, tiene cirrosis, tiene reventado el colon, se le dañan las arterias, se le dañan todos los organismos y formando una vida sana, uno llega al momento en que uno vuelve y reconstruye el organismo, pero hay muchas veces que llega tarde, ni los mejores médicos del mundo lo salvan aún. ¿Y cuánto tiempo hace que iba haciéndolo? Íbamos haciéndole el... Porque usted ya está haciendo yoga, me dice, ¿no? Sí, yoga y todo eso y en un año me he recuperado rapidísimo después de que lleva tres, cuatro años visitando médicos, puestos de salud en una cantidad de parque y practicando yoga y comiendo alimentos sanos, vegetales y todo eso y disfruta y sabiendo comer y todo eso y cambiando la alimentación totalmente, me he mejorado de todo. Y tiene buena flexibilidad. Y tengo buena flexibilidad, ya les voy a mostrar y verá, mire, y verá, y no podía hacer eso, vamos a pegar un salto. Sí, señor, está muy bien. ¿Cuántos años tiene usted? 57. 57 años, ¿y en qué parte está localizado usted? Aquí por la carrera de 16 entre 20 y 21 con... aquí enseguida Mr. Pompio, aquí se venden libros. Aquí se venden libros, vean. Libros de toda clase. Libros muy importantes, veo que usted tiene muchos libros antiguos con enseñanza, libros que normalmente uno no consigue hoy en día, muy importantes para la salud. Sí, entonces hay libros de una cosa y de otra, de libros de toda clase, los de medicina para ustedes, como estos libros, vean. Estos son los que vamos a llevar hoy, vean. Libros muy populares. Muy populares. Libros antiguos sobre la medicina natural. Libros antiguos sobre la medicina natural. Libros de jugos, cómo vivir sano, un libro antiguo de medicina, cómo vivir sano y curar cantidad de enfermedades. Aquí está ahí. ¿Su nombre cuál es? Augusto Bernardo Pimentel Tique. Augusto Bernardo. Bueno, esperemos que la gente se anime a venir aquí a Armenia, a Quindío y que pasen aquí, que lo visiten y usted tiene mucha información para que la participen. Sí. Me encanta. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que sigan comiendo vegetales, porque el que come vegetales se le abren los centros, se le abren los centros espirituales y puede hacer con, se le regula la glándula pineal apuititaria, se le organiza en su cuerpo y puede tener un conocimiento tan directo que su cuerpo espiritual se abre y puede tener hasta comunicación con Dios. Es la verdad. Muy bonito. Que es la Madre Divina, es la Madre Naturaleza que nos comunica un legado secreto que hay en nuestro organismo. Cuando nosotros comemos proporcionalmente, ingrimos alcoholes, cosas grasosas, cosas de animales, todas esas cosas que poco a poco nos van minando la salud. Entonces nos vamos desconectando de la Madre Divina, de la Madre, de la Madre Divina que es la Madre Naturaleza. Por eso Dios nos dejó el agua, el aire, los elementos, las plantas y la medicina de los médicos naturistas para volver a la naturaleza. Todo lo que tiene usted es lo del Evangelio del Seño de la Paz. Sí. Hermano, es increíble encontrar así personas porque sé que se siente la energía que usted contiene y hay que aprovecharla, hay que seguir, ¿cierto? Hay que seguir con esto. Hay que seguir y el que esté enfermo o que sufra alguna dolencia puede practicar el veje, comer vegetales, comer las frutas, comer un régimen sano como es el agua, los baños de agua, que yo creo que ustedes deben de saber, baños de agua fría, baños calientes, debe saber todo el movimiento del sol, de los baños de sol, los baños de todas cosas y verás que el cuerpo vuelve a entrar y la Madre Divina está con los brazos abiertos. ¿Cómo tomaría usted los baños de sol? ¿Cómo los toma? Los baños de sol son por la mañana, que la persona se hace por la mañana unos baños de sol, con unas sábanas, con unas cuestiones de que la persona se hace unos baños de sol. Ustedes tienen información de los baños solar y todo eso. Sí. Hay una cuestión para la glándula aquí, la glándula... Los suprarrenales. Sí, la piel, aquí la columna vertebral para animar los centros internos y todo eso porque claro que los yoguis y todo eso lo llaman chakras, pero internamente nosotros podemos activar eso porque en la Biblia son las siete iglesias que habla de la Apocalipsis, que son Efesios, Hermina, Pérgamo, Teatira, Sardis y Filadelfia, que son nuestros templos porque Dios no habita en templos hechos de carne en manos, no habita en templos hechos de manos de hombres. Pero en Dios, Dios es espíritu y como es espíritu, este cuerpo es el arropaje del espíritu. Entonces cuando uno come cosas muy sanas, se conecta de nuevo con el espíritu de Dios y con las leyes de la naturaleza sabiéndolas cumplir y regulando todo en la vida y sabiendo manejar las cosas, manejar los elementos, aprendiendo a manejar todos los elementos. Y así poco a poco se van abriendo puertas, dimensiones y todo eso hasta que hacemos contacto con cosas que son prohibidas decirla en este momento. Que chévere, va a quedar muy chévere hablar con usted. Le agradezco bastante por su tiempo. Me puso hasta frío. Se puso frío. Si ustedes están en Armenia, si están en la región del Quindío, venga y visítelo. Púselo de la frente del... Oigan, me puedo acelerar donde tiene que ver que ya empacó. En guía de Mr. Pomp idea. Hay un Gino Pascal y es... Paljo de la República queda para allá. Y aquí estamos, vean. Vine a buscar libros y vean lo que encontré, una joya. Antigua pasada de Llanua. Díganle por favor. Estos. Antigua pasada de Llanua, donde estaba el teatro Llanua. Toda la hora y toda la mano. Muchísimas gracias. Le agradezco. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que todo aquel que oiga este mensaje cuide su salud volviendo a la Madre Divina. A la naturaleza. El agua, el aire, los vegetales, las plantas, la respiración, los baños solares. Y verá que ninguna enfermedad se queda donde hay un templo limpio, donde se le comen alimentos limpios. Nunca volverá a entrar el mal. Solo entrarán las cosas buenas de Dios que fortalecen, llenan de vida. Como pasó con los macabeos en la Biblia. Que ellos comían alimentos puros y de gente que nunca envejecía. Duraban, vivían hasta 700 y 900 años, 300 años y nunca envejecían. Para volver a que la Madre Divina nos espera con los brazos abiertos para que volvamos a buscarla y a volvernos a vivir en unión con ella. Por toda una eternidad. Amén. 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 Amén.